Seguimos las mujeres, la dama de la tecnología con nosotros. Buen día, Iri. Buen día, Sol. Y vamos a hablar finalmente de Herbleed, este fallo de seguridad del cual se está hablando hace algunos días y que empezó a afectar a algunas webs. Hasta ahora era pura amenaza. En particular, al Servicio de Sistema Social de Canadá. Por un lado, esta fue la primera víctima de Herbleed, pero también a los 50 millones de teléfonos celulares que tienen el sistema operativo Android 4.1.1. Atención, uno antes de Jelly Bean. ¿Por qué? Porque esta falla de seguridad que afecta justamente el sistema de cifrado de muchísimas webs, ahora vamos a hablar de ello, también afecta a este sistema operativo, esta versión de Android. y lo que se pide es actualizar. Vos te tenés que fijar en tu teléfono, si es un poco viejo, si podés actualizar y subir una versión. Y este es el problema de los celulares que no tienen hardware suficiente o que la empresa que te los vendió te brinda solamente 18 meses de soporte técnico y no sabés qué hacer. Por ahora no se registraron en los teléfonos algunos problemas o estafas, pero estos teléfonos están en riesgo. Lo que se aconseja es no hacer operaciones de sensibilidad en tu teléfono celular como tener la aplicación de home banking o, por ejemplo, si tenés la tienda con la tarjeta de crédito, borrala. También se aconseja cambiar las contraseñas, esto hablando en los dispositivos celulares. En Internet ya son muchas las empresas que les pidieron a sus usuarios que cambien las contraseñas de Hotmail, de Instagram, de Yahoo, de Google también. Y ellos han afirmado que hicieron una actualización de sus parches de seguridad para poder resolver este fallo que deja al descubierto justamente todos los sitios seguros, todos los sitios que tienen el candadito. Viste que para hacer una compra o una transacción en Internet, vos tenés el protocolo HTTPS, que es la S de seguridad, y el candadito. Bueno, esto justamente es lo que descubrieron que está vulnerable. Y la primera víctima fue Canadá, el Servicio Social. Se robaron 900 números de pacientes del Servicio Social. Por ahora no hay otra alarma, pero están todas las empresas de tecnología actualizando sus sistemas porque están en riesgo. Muchas gracias, Siri. Siete minutos nos esperan de las 11 de la mañana. Hacemos una nueva pausa. Ya volvemos.